Si me gustó, tiene un poquito de líquido de mano para usted, te amo, mi amor, gracias. ¡El pueblo! ¡No llega! ¡Ya me acabé los cardones, tomé temida con tonos, el olvido no ha quedado yo. ¡Ya me acabé los cardones, tomé temida con tonos, el olvido no ha quedado yo. ¡Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazón, el olvido no ha quedado yo. ¡El olvido no ha quedado, te saludo, parece que viene el burro, el olvido no ha quedado yo. ¡No llega! ¡No llega el olvido, estás siendo tonto en alguna esquina! ¡No llega el olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido. ¡No llega el olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido. ¡No llega el olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido. ¡No llega el olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido. ¡No llega el olvido, no ha quedado yo, mi mente no te olvido! ¡Yo quedado yo, mi mente no te olvido. ¡No llega el olvido, mi mente no te olvido! ¡No llega el olvido, mi mente no te olvido! Y una presumida dice Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé, dice Esta no Esta no porque me veo A ver, tata que la juez Cierrame las vueltas en la cama Pásame con otra por el frente Grítame de no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelve a decirle a mi piel Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir en inglés Ya lo sé Ya lo sé Ya un millón de vidas De implores No vas a volver Ya lo sé Corazón Se lo hago a entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recorreré Mírame Y un millón que te pida Te llore Te ruere Te implore No vas a volver Allá Allá Peñucheta Loreto ¡Ya lo sé! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! Pero en mi corazón, como diablos, te lo hago extender. ¡Ya lo sé! Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. ¡Mírame! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡No vas a volver! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡Ya un millón de pilas! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡Ya un millón de pilas, de flores! ¡Ya un millón de pilas! ¡Ya un millón de pilas! ¡Ya un millón de pilas! Para ver si encuentro el mito, pero es inútil Sin querer por ti suspiro, lleva la suerte La mente como conocido, pues te alejaste Sabes Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde tú estás ahí, que yo voy siempre te busco Por esperanza, mirarte por un momento Y otro momento, por sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabes Dios, si jamás te vuelvo a ver Esta siguiente canción, es uno de mis sencillos Se llama Horas Extras Pero antes de cantar esa canción, les quiero cantar un pedacito De mi más reciente sencillo que se llama Vas a volver, y les tengo un regalito A ver Torito, regala por favor mi amor No se vayan a pelear, eh Que no se peleen por favor, no se peleen Ahí les encargo mi más reciente sencillo Vas a volver a estar disponible en todos los formatos